Y así, querida mía, digo que, así en ausencia como en presencia, siempre me abrazo. Y si mucho me estima Vuesa Merced, mucho más estimo y amo yo a Vuesa Merced. Esos son solo algunas de las palabras que han permanecido ocultas más de 300 años en el artesanado de una casa de Toledo. Una historia de amor que ha permanecido escondida hasta que Marina Riaño decidió hacer obras de rehabilitación en su casa y la descubrió. Y en la herida de la madera vieja, que puede que sea castaño gallego, decían los arquitectos, por la época y por las costumbres, en esa herida de la viga, alguien, sin duda doña María de Sierra, había introducido para esconderla, porque estaba escondido, una carta de amor, es evidente y tal vez prohibido ese amor, y la había conducido, inducido y empujado al interior de toda la grieta de la madera, con el tallo, o no sé cómo llamarlo, de un cereal, de una espiga de trigo o de centeno o algo así, la había doblado, enrollado y atado con un hilo de costura, y con la paja esa, con el tallito ese, la había ido empujando, empujando, para esconderla en la grieta de la viga. Una carta escrita el 29 de octubre de 1700, y en la que Alfonso de Vargas y Montes declara su amor a María de la Sierra. Ahora el destino ha querido que vea la luz, y que el historiador Manuel Palencia la transcriba. Los ácaros han carcomido parte de ella, pero hemos tenido la suerte de que sí se ha podido transcribir el 100%, La verdad es que palabras enteras faltan pocas, hay alguna problemática con el tema de la ortografía y también del lenguaje, es un tipo de lenguaje diferente también, se unen palabras que hoy en día ya no se unen, y algunas letras también ha habido que, digamos que, adivinarlas. Y es que las callejuelas de Toledo encierran muchas historias, algunas grandes y épicas, y por todos conocidas, otras como estas, pequeñas, íntimas y ocultas. ¡Gracias!